¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, martes y 13, tiradesta que me crece. Vamos a anunciar el primer fichaje del Real Sporting de Gijón en esta temporada 2021-2022. Llega Kravets, llega de Leganés, lateral izquierdo, bien básicamente hacer el perfil de lateral que hizo la temporada pasada Shaolin, lo que pasa que de este esperamos que ataque un poco más y que no la pase siempre de cara. Yo con que haga eso, poco a poco ya se va a ganar mi confianza. Ucraniano, compatriota de Bogdan, 23 palos, llega con opción de compra obligatoria si el Sporting asciende y opción de compra opcional, valga la redundancia, si el Sporting quiere y se mantiene en la liga Smart Bank. En su día Leganés pagó más de 2 kilos por este pavo, pero ahora mismo o bien no contaba para el entrenador, o bien era un descarte del equipo, o no les gustaba allí o lo que fuera y nos lo encaloman a nosotros. A ver, todo el mundo está bastante contento con este fichaje, yo soy sincero, poco lo vi y fue en el Lugo. O sea que tampoco voy a deciros si es Roberto Carlos y tampoco os voy a decir que sea un Damián o un Molinero a pierna cambia. Vamos a ver cómo se adapta el Sporting, vamos a ver cómo se integra en la plantilla, vamos a ver si es titular él o Pablín, yo entiendo que ambos disputarán el puesto. En principio no se sabe que haya una cláusula, como el año pasado se especulaba con Saúl, de que tenga que tener X minutos o X partidos obligatorios, aunque eso nunca lo sabremos. Tampoco se saben las cantidades de posible compra, no se sabe si al subir hay que pagar X o si al salvate y que es fichar lo hay que pagar X menos o lo que sea. Y bueno, pues en principio poco más que añadir, si es que realmente vamos a verlo sobre la marcha, vamos a ver cuándo empiece a jugar o cuándo empiece a entrenar o cómo funciona la historia. Estaremos en Twitch ahora mismo cuando estés viendo esto, hoy martes por la noche estaremos hablando del fichaje, estaremos viendo vídeos, estaremos pues valorando un poco todo, hablando de más rumores, de Rivera, de Cantalapiedra, de bueno, de todo lo que va sonando alrededor del Sporting, que ya mucho, pero de momento solo se materializó esto. También de la posible salida de Yuka, que sigue el run-run constante. También tocaremos un poquitín el primer tramo del Sporting post-Manu, o sea que estaremos en Twitch con todos estos temas y mucho más, porque también hablamos ahí al final de todo, empezamos por el Sporting, acabamos por Florentino insultando Casillas y luego acabamos jugando al FIFA, o sea que la cosa, ya que os paséis por allí, lo tenéis abajo en la descripción si os apetece, twitch.tv barra elopi23. Del fichaje, poco más que añadir, de si hay muchísima suerte, esperemos que Javi Rico haya acertado. Me gustaría ver un perfil motosierra Kravets, no sé si os acordáis de Brañes, era un lateral que tuvo aquí, era Bosnius si no me equivoco, y a ver, técnicamente era muy limitado, espero que Kravets sea mejor, pero ponía un punto honor, una garra y unos huevazos que te forraba con la cabeza. Yo, Kravets, si ya que ves este vídeo, pues escúchame, aquí con que hagas eso, poco se te va a discutir, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, más información que queréis añadir, abajo en comentarios, y si queréis dejar un me gusta, pues perfecto. Yo ahora me voy para Twitch, que vamos a arrancar directo en ya, en ya de ya. O sea, tú estás viendo esto, pues yo ya estoy en directo. Venga, un abrazo a todos.